Gracias por continuar en nuestra sintonía. A esta hora de la mañana nos conectamos con uno de los protagonistas de la noticia, Edgar Quezada, asambleísta de Pachacútic. Recordemos que el legislador fue uno de los asambleístas que fue mencionado en esta denuncia que presentó el presidente Guillermo Lazo a la Fiscalía y a uno de los legisladores a los que llamó ladrones y corruptos. El 24 de marzo, el presidente Guillermo Lazo dijo en fuertes declaraciones que un grupo de asambleístas, entre ellos Edgar Quezada, quien nos acompaña el día de hoy de forma virtual, habían solicitado cambio de los votos de la línea de inversión hospitales, hidroeléctricas, ministerios y hasta dinero en efectivo. Tremenda denuncia y el día de ayer la SECOM nos envía un comunicado indicando al presidente, dijo, olvídense de todo eso, no he querido que los investiguen. Fiscalía, por favor, archivo de la investigación. Asambleísta, muy buenos días. ¿Cómo recibe usted esta noticia? Buenos días, un saludo a RTU, al pueblo ecuatoriano. Primero hay que darle valor, hay que darle valor a la decisión del Ejecutivo. Primero hay que darle valor, el reconocer un error. O sea, usted lo agradece. El reconocer que él cometió un error, hay que darle el valor. Bueno, nosotros nos enteramos el día de ayer por algunos medios de comunicación y quisimos contrastar la información porque es lo que se debe hacer. Acudimos a la fiscalía, verificamos la veracidad de la información y luego fue también oficializado a través de un documento público a través del Departamento de Comunicación de la Presidencia, lo cual contrastamos la información. Y es justo lo que tenemos hoy en día el problema en la ley de comunicación que nos dicen que está vetada y nosotros hemos dicho que no podemos limitar a los comunicadores. Bueno, hemos contrastado, hemos verificado, pues, y le damos el valor de que el presidente está reconociendo que cometió un error. Sin embargo, hemos dicho, vamos a reunirnos los cinco asambleístas el día martes con nuestro equipo técnico y vamos a hacer una evaluación y luego daremos un pronunciamiento oficial entre los cinco asambleístas. Primero, no hemos salido del país, inclusive no hemos pedido visas, no tenemos visas para salir fuera del país. Hemos afrontado y seguimos afrontando por encima de cualquier documento. Hemos comparecido a la fiscalía, hemos rendido nuestras versiones, hemos dado las facilidades, porque el que nada debe, nada teme, y usted afronta con toda responsabilidad lo que hay que hacer ante la justicia, porque es un organismo que existe y que permite que se investigue cualquier cosa que denuncie cualquier ciudadano. Asambleísta, ¿eso quiere decir entonces que aquí no ha pasado nada? Usted lo llamó el presidente de la República ladrón y corrupto y aquí no pasó nada. ¿Nos olvidamos del tema? Primero, no hay que olvidar que fue un daño psicológico. A nosotros, no hay que olvidar que fue un daño a la imagen a nivel de nuestras provincias, a nivel del país y del mundo. ¿Qué van a hacer ustedes ahora? ¿Se van a quedar así muy tranquilos? ¿Qué van a hacer? No hay que olvidar que hoy existe una depresión a la familia, a la esposa, a los hijos. No hay que olvidar de que se nos, como se dice vulgarmente, se nos arrinconó en un momento determinado. Pero todo eso hemos sufrido nosotros, al menos, porque viene de un presidente de la República. Pero hemos dicho, vamos a actuar con toda responsabilidad, con toda madurez y vamos a hacer el pronunciamiento la próxima semana, una vez que nos corra traslado a fiscalía, porque no olvidemos, no es que ya se mande el documento. Nosotros hemos dicho que se investigue lo que se tenga que investigar. Y es en donde, a nivel de fiscalía, la fiscalía puede seguir de oficio. ¿Por qué? Porque nosotros, al menos, hemos dicho, investiguese todo lo que tenga que investigar. Porque, al menos, nosotros no hemos hecho lo que dijo el presidente, no hemos pedido lo que se ha manifestado de la manera que se ha dicho. Nosotros, al menos, no tenemos ni una tenencia política de este gobierno. Bueno, respetamos que este gobierno haga su administración. Y nosotros, desde la Asamblea Nacional, apoyaremos todo lo bueno y todo lo malo no apoyaremos. Por eso no apoyamos la ley de inversiones. Y si por eso se nos tiene que atacar, por eso se nos tiene que decir cualquier cosa, nosotros, al menos, hemos dicho, mientras no cometamos ningún acto que vaya en contra del ordenamiento jurídico, no nos preocupa. Ahora, ¿es mera coincidencia el hecho de que el presidente solicite el archivo de la investigación en contra de los legisladores de Pachacuti? ¿Tiene algo que ver con que el día domingo, precisamente, el Pleno se reúne para tratar el juicio de los vocales del Consejo de la Judicatura? Le comparto. Antes del pronunciamiento o del documento del día de ayer, Pachacuti ya se pronunció. Nuestro jefe de bancada ya se pronunció y nuestros compañeros de diferentes sectores ya se pronunció. Por ejemplo, el sector de los compañeros rebeldes han dicho que van por el juicio político. El sector de los 19 compañeros asambleístas del movimiento Pachacuti que ha dicho, no vamos a apoyar esta iniciativa del correísmo. ¿Usted cómo va a votar? ¿Usted va a votar a favor o en contra, asambleísta Quesada? ¿Usted va a votar a favor o en contra del juicio político? No es Edgar Quesada. Uno es respetuoso de las resoluciones de Pachacuti. Entonces, la bancada de Pachacuti en un primer momento ha dicho, no vamos por el juicio político. Antes de este pronunciamiento del presidente de la República. Antes de que él se pronuncie. Pero, sin embargo, ¿qué hemos dicho? El día de mañana tenemos que reunirnos y evaluar. Si vamos por el juicio político o no mismo vamos. A pesar que existe una resolución. Pero, sin embargo, eso no es camisa de fuerza y una decisión determinante. Sino que el día de mañana vamos a reunirnos los asambleístas y vamos a tomar una postura y una decisión colectiva. Cosa que el día domingo iremos los asambleístas de Pachacuti a decir, ¿vamos por el juicio político o no vamos por el juicio político al Consejo de la Judicatura? Nada tiene que ver lo uno con lo otro y nada podemos decir nosotros que aquí existe algún tipo de situaciones relacionadas al Consejo de la Judicatura o alguna otra situación. Pero la lectura política, si uno se devuelve ya muy suspicaz, podría ser legisladores de Pachacuti que tenían una investigación pendiente, el presidente pide el archivo y esos legisladores ahora votan en contra del juicio político. O sea, podría ser como que se vería de, tú me das esto y yo te doy esto. Se podría leer así. Yo creo que no, porque antes ya nos pronunciamos como Pachacuti. Antes que el presidente haga lo que está haciendo, nosotros ya hemos tenido una postura como Pachacuti, pero, sin embargo, hemos dicho que no es camisa de fuerza. Y eso al menos vamos a resolverlo el día de mañana, considerando que respetamos la postura de UNES, respetamos la postura, pero no es cuestión de decir, quiero que destituir, quiero que se vayan, seguramente porque no les cumplen algún tipo de situaciones personales, y eso también nosotros respetamos. Nosotros más bien vamos por la legalidad, vamos lo que establece el ordenamiento jurídico, y eso mañana hemos puesto en la mesa para debatir el tema jurídico y darle una respuesta política al país. ¿Por qué no ir a favor del juicio político luego de haber escuchado estos audios en el que estos vocales supuestamente solicitan favores para la ex presidenta del legislativo? Esos audios que se viralizaron, vemos que hay una postura a favor del gobierno, de estos vocales del Consejo de la Judicatura, ¿por qué no dejar que se vayan a sus casas y que haya total independencia? Mire, inclusive yo soy uno personal, a título personal, yo he dicho que estoy de acuerdo con el juicio político, yo en lo personal Edgar Quezada hemos dicho, estamos de acuerdo con el juicio político, pero sin embargo al pertenecer a una bancada, uno tiene que ser respetuoso de las decisiones colectivas, entonces hemos dicho, si de los 19 asambleístas, la mayoría decide ir por el juicio político, vamos por el juicio político, si la mayoría resuelve no ir por el juicio político, somos respetuosos, porque hemos dicho que es bueno ir al juicio político, en un juicio político no significa, a ver, si nosotros decimos no al juicio político, estamos cerrando un procedimiento que debe darse, en donde la gente tiene derecho a defenderse, a presentar su prueba de cargo, de descargo, y hemos dicho que es el momento oportuno para que se aclare al país, esos audios que usted manifieste, esos audios que ha escuchado el pueblo ecuatoriano, todo ese tipo de situaciones que estamos cansados a nivel del país, que a veces quieren coger la justicia a su antojo, antes observábamos, el que está en el gobierno, perseguía, enjuiciaba, metía preso a la gente, hacía lo que le daba la gana, y esas cosas no debemos permitir, gobierno que está en el momento en el poder, es lo que han hecho por historia, y es lo que hemos dicho, que ahora no vengamos a decir los que ahorita se están proponiendo, en el gobierno de ellos también se persiguió cualquier cantidad de gente, se metió presos, nuestros compañeros de las nacionalidades, estuvieron procesados más de 400 personas, porque por hacer uso del derecho a la resistencia y no podíamos reclamar, entonces no vengamos a decir situaciones como esas, sino que seamos claros, la justicia debe ser independiente, totalmente de acuerdo, la justicia debe actuar de manera imparcial, entonces esto es bueno en el juicio político, y es mi opinión personal, pero si una decisión colectiva se resuelve, lo contrario, yo soy respetuoso en el tema de la bancada del movimiento Pachacuti. Bueno, queremos agradecer a la asambleísta Edgar, que es asambleísta Pachacuti, por haberse conectado a esta hora y a la mañana con nosotros, tratando estos temas de coyuntura, estaremos muy muy pendientes de lo que ocurre el día domingo, y además de ese pronunciamiento asambleísta, que usted ha anunciado que se hará luego de conocer que el presidente de la república, tras haberlos llamado ladrones y corruptos, pide que se archive esta investigación en la fiscalía, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted y lo propio, en el tema de la muerte del juez, a tres cuadras de mi oficina donde estoy en este momento para la entrevista, fue asesinado con 15 tiros, a un día que vino el ministro a mi provincia, supuestamente el ministro Carrillo vino en el tema de seguridad, y al siguiente día los delincuentes le dicen, me vale ministro que usted venga, aquí se mata y punto, mataron un juez aquí a cuatro cuadras de mi oficina donde estoy en la entrevista, y eso hemos rechazado en la asamblea nacional el día de ayer, y rechazamos la actitud del ministro que no está cumpliendo sus funciones como tal, el brindar la seguridad a los y las ciudadanas, porque en realidad hoy estamos en una incertidumbre, si salimos con vida, qué nos va a suceder fuera de nuestra casa, y lo hago públicamente, bien, el ministro debe asumir su responsabilidad, si no nos tocará seguir impulsando el juicio político que ya lo estamos iniciando en contra del ministro, porque en realidad no nos está brindando la seguridad que nos merecemos los y las ecuatorianos. Muchísimas gracias al señor legislador, qué lamentable esta noticia que presentamos hace algunos minutos, imagínense el nivel de inseguridad a pocos metros de su oficina, haber tenido este asesinato, qué lamentable los niveles de inseguridad que se vive en nuestro país.